el siguiente segmento tiene contenido o opinión Muy bien, seis de la mañana con veintinueve minutos, gracias por compartir con nosotros este espacio de noticias, de verdad muy reconocidos por el esfuerzo que hacen, al levantarse temprano, tenemos una muy interesante visualización en nuestra transmisión de Facebook Live, estamos también con nuestra señal abierta de Majestad Radio para Pichincha, Esmeraldas y Manaví, abrazos cordiales a quienes nos escuchan en sus radios, en esas tres jurisdicciones provinciales, abrazos también para la querida Santo Domingo de los Sáchilas, a través de Majestad Televisión y el canal tres de TVNED, y recuerden que en el resto del país y alrededor del mundo, si no tienen Facebook, pueden sintonizarnos a través de triple W punto Radio Majestad punto com. ¿Cómo cerramos la semana el día de hoy? Bueno, pasó lo que de algún modo en estos micrófonos ya lo habíamos adelantado en esta suerte de pedagogía para que nuestro público tenga un cabal entendimiento, porque mucha gente pensaba que ya el lunes seis de abril íbamos a retomar la normalidad. Ha quedado claro, al menos dos últimos días siento que al fin comenzaron a sincerarse desde el discurso oficial. Visión de quienes habla, siento. Pero al mismo tiempo siento que ese discurso generado por el sector oficial de alguna manera me hace pensar que anteriormente o no nos dijeron todo, o no nos dijeron la verdad, o no sabían cómo decirnos, o no encontraron la forma de hacerlo. Ayer el señor presidente de la república reapareció con una declaración en cadena nacional de radio y televisión. Una declaración en la que el mandatario ratificó las medidas que minutos antes habían sido anunciadas por la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. Estas medidas de restricción que implican justamente que vamos a seguir en aislamiento, en toque de queda, y con la suspensión de la jornada laboral presencial al menos hasta el domingo doce de abril, y que a partir del lunes 13, se comenzará a aplicar una suerte de semáforo para el retorno paulatino y diferenciado a ciertas actividades, no a todas, a ciertas actividades que desempeñamos los ecuatorianos. Va a depender de la situación de cada provincia, de la situación de cada cantón. No es lo mismo la situación de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, que del cantón Balsar en la provincia del Guayas. Digamos que en Guayas, los cantones que tienen mayores dificultades son Guayaquil, San Borondón, Daule y Durán. Luego viene Milagro y de ahí el resto de cantones. Pero no es lo mismo la situación del cantón Guayaquil o de San Borondón o de Daule o Durán si comparamos, por ejemplo, con el cantón Balsar, con el cantón Simón Bolívar, con el cantón Juján, por mencionar algunos ejemplos en la provincia del Guayas. No es lo mismo la situación de Guayas si comparamos con la situación de Esmeraldas y la situación de Esmeraldas no es la misma que Napo, que Orellana o que Zamora Chinchipe, por el número de contagiados. Bueno, se nos ha dicho que se va a presentar un semáforo, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver qué actividades van a comenzar a regularizarse poco a poco porque será paulatino y diferenciado ese retorno. Está claro que el transporte interprovincial seguirá suspendido, no vamos a poder salir de las ciudades libremente, las cooperativas no van a poder ofrecer el servicio del transporte interprovincial, eso está claro, eso se ha anunciado el día ayer, se ha anunciado también que las clases van a seguir suspendidas durante todo el mes de abril, se entiende también que esto va a implicar una reprogramación del calendario escolar para el ciclo costa que ya está en esta etapa de matrículas, se mantiene la suspensión de el arribo de vuelos internacionales acá al Ecuador, con pasajeros, obviamente hay la excepción de los vuelos de carga. Todo esto, digamos, se va a mantener, se va a mantener durante el mes de abril y lo que conoceremos antes del 12 de abril, seguramente no será la noche del 12, será unos dos o tres días antes, debería ser así para que, digamos, los ciudadanos tengamos un mejor conocimiento de lo que se pretenderá hacer desde el 13 y podamos planificar nuestras vidas y nuestra situación laboral, profesional, personal, familiar, etcétera. Pero digo, luego de ese anuncio, fue replicado, repetido por el señor presidente de la república, pero me quedo, créanme, con una sensación de confusión, porque me parece inexplicable lo que dijo el señor presidente después. el presidente Moreno lidera el gobierno, el presidente Moreno es el primer magistrado de la república, y el presidente Moreno, que lidera el gobierno, le pide a su gobierno, a su propio gobierno, que transparente las cifras, por más dolorosas que sean. Reitero, la cabeza del gobierno le pide a su gobierno, públicamente, que transparente las cifras, por muy dolorosas que sean. Vamos a escuchar lo que dijo el señor presidente de la república, no lo tenemos todavía, ya mismo vamos a escuchar al señor presidente de la república, para recapitular aquello, pero seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado el día ayer. Que el presidente de la república le pida a su gobierno que transparente las cifras, por muy dolorosas que sean. Cuando han transcurrido 16 días hasta ayer, hoy es el día 17, pero hasta ayer habían transcurrido 16 días desde que se declaró la emergencia sanitaria, el estado de excepción y el toque de queda en el país. Cuando resulta que tenemos un problema muy grave, que algunos lo quieren invisibilizar, y estoy, créanme, sorprendido, sorprendido, no pierdo mi capacidad de asombro, créanme, pero estoy sorprendido de esta suerte de campaña con la que algunos líderes de opinión, influencers, pretenden deslegitimar las denuncias y el clamor de los guayaquileños sobre la crisis sanitaria que están enfrentando, porque no se logra un retiro efectivo, rápido y digno de los cadáveres de sus seres queridos. Ha habido ejercicios de colegas periodistas que han recibido, pues, información, pedidos de ayuda para que a través de su condición de comunicadores publiquen en sus redes sociales o transmitan a través de los medios de comunicación tradicionales en las cuales laboran, transmitan con nombre, con dirección, etcétera, a las autoridades la necesidad de que acudan a ese sector y que puedan recoger los cadáveres. es una crisis de inéditas proporciones a que está viviendo Guayaquil, una crisis que además ha sido recogida por los medios internacionales y no, pues, por los medios, digamos, por medios pequeños. Ha sido recogido por Diario el País, por la CNN, por la BBC, por citar algunos ejemplos. Yo he recibido en estas horas contactos telefónicos desde el exterior. En México, por ejemplo, he generado dos contactos telefónicos con varios programas en los que los mexicanos expresan su sorpresa y su temor sobre lo que está pasando en el Ecuador y particularmente en Guayaquil. Y esto pretende ser minimizado por algunos. Hablando, circunscribiéndose exclusivamente a las fake news. Sin reconocer que efectivamente hay una realidad que están enfrentando los guayaquileños. Pero por supuesto que ha habido noticias falsas y ha habido videos que no corresponden y por eso mi llamado en el curso de esta semana para que los ciudadanos hagamos este ejercicio de contraloría social, de contraloría ciudadana. que no repliquemos si no está verificada la imagen o el video o el audio de lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil para echar abajo este concepto de las fake news. Pero de que está ocurriendo, está ocurriendo. Ayer en la tarde con José Antonio Sánchez tuvimos un programa en vivo a través de nuestros nuestra plataforma digital de primera plana que les invitamos a que nos sigan a partir de las once y media y también a las cinco y media haremos este ejercicio netamente digital y conversamos ayer con el concejal de Guayaquil Jorge Rodríguez y también conversamos con el asambleísta de la provincia del Guaya Sector Yepes y ambos nos ratificaron al igual que la colega periodista Carolina Mela que reside en la ciudad de Guayaquil. Los tres nos han ratificado que lo que está pasando en Guayaquil es real. Ha habido denuncias, me parece que ayer la colega periodista Teresa Menéndez publicó inclusive con el nombre, la dirección y el teléfono, el llamado de auxilio de una persona que durante cuatro días no ha recibido respuesta para que retire un cadáver de su casa. No es una fake news, fake news, una noticia falsa. No son fake news, noticias falsas, lo que está pasando en Guayaquil. No reduzcamos autoridades del gobierno y pseudo líderes de opinión y pseudo influencers. No reduzcamos a la mínima expresión lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. Muchos hablan desde la comodidad de sus escritorios, desde la comunidad de sus hogares, muy lejos de lo que pasa en la ciudad de Guayaquil. Hablen con las autoridades de Guayaquil, hablen con los ciudadanos. No se queden solamente en la periferia, incluso para que escriban con un poquito de conocimiento de causa. Y vuelvo a decir lo que dije el otro día. La batalla, autoridades del gobierno, no está en vencer las noticias falsas. Eso es secundario. Lo que se difunde en Twitter o en Facebook, eso es secundario. Que es importante y que hay que controlar, por supuesto, pero eso es secundario frente a la magnitud de la emergencia sanitaria, por favor. Destinan energías, recursos tecnológicos para preparar piezas comunicacionales y desmentir las noticias falsas. Vamos. La gente quiere información, la gente no quiere publicidad. La gente necesita saber qué hacer con su vida. La gente necesita saber hasta cuándo va a continuar el aislamiento. Cuáles son las medidas que se están adoptando. ¿Cuándo van a llegar las pruebas que nos han ofrecido desde hace dos semanas? Ayer se anunció pomposamente que el Banco Mundial nos ha desembolsado 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares? ¿20? ¿Qué hace el Ecuador con 20 millones de dólares? Y no pretendo minimizar de ninguna manera porque todo apoyo es importante. Pero la semana pasada pagaron 320 millones de dólares a los tenedores de los bonos Global 2020. Y ayer se presenta pomposamente la noticia de que nos entregaron 20 millones de dólares del Banco Mundial para enfrentar la crisis. ¿De qué estamos hablando? Escuchemos lo que dijo ayer el presidente de la república. Por favor. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información. Por dolorosa, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto el número de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro, sobre todo en la querida, muy querida Guayaquil. Hemos hecho ya 9.000 pruebas a pacientes que podrían requerir hospitalización. Tenemos más de 3.163 diagnósticos positivos, pero eso no significa que sean los únicos contagiados. El virus ha demostrado ser mortal. La tasa promedio de letalidad, de mortalidad, es del 4.9 por ciento. En Ecuador es todavía del 3.1. Esto dijo ayer el presidente de la república. Créanme, es mi opinión. Probablemente ustedes la van a compartir, otros no, otros la van a matizar. Pero a mí no me cabe en la cabeza que el presidente de la república en el día 16 del aislamiento domiciliario le diga a su gobierno, a su propio gobierno que transparente las cifras. Y por eso mi inquietud, hoy van a transparentar las cifras y las de antes y las cifras que oficialmente nos entregan cada mañana, porque además el reporte estadístico se va a reducir a uno solo en la mañana, a las 11 de la mañana. Ya no habrá reporte estadístico a las 5 de la tarde. De hecho, ayer ya no hubo reporte estadístico a las 5 de la tarde. ¿No nos dijeron la verdad? ¿No tenían información? ¿Cuál es la cifra real? ¿Qué es la pregunta del millón? Que no la podemos contestar los periodistas, amigos y amigas. No la podemos contestar y estoy seguro que ustedes tampoco pueden contestar. A mí me queda claro, sin embargo, que la cifra que se presentó el día ayer sobre el número de fallecidos no es la cifra real, obviamente. Ayer se presentó una cifra de 120 fallecidos. Está claro que no son 120 fallecidos. Solamente en guayas, imagínense ustedes. Hace dos días, Diario del Universo hablaba de 450 muertos que había que recoger. Ayer no más, el concejal Jorge Rodríguez nos dijo a José Antonio Sánchez y a mí que recogieron 80 cadáveres en esta fuerza a la cual también se ha adherido la municipalidad de Guayaquil. Para mí es inquietante esa declaración del señor presidente de la república. Inquietante. Y bueno, la noche del miércoles entiendo yo que Jorge Guate fue el primero en iniciar esa cruzada. Cuando nos dijo, más allá de que yo sí discuto la necesidad de saber cuál es la evidencia científica, matemática, que avale esa proyección de que supuestamente en guayas van a ocurrir entre dos mil quinientos y tres mil quinientos fallecimientos por contagios del COVID-19. Pero fue una cifra descarnada. Una cifra espeluznante. Cuando la noche del miércoles, además, la ministra del gobierno, María Paula Romo, le dijo al colega Milton Pérez de Telamazonas que tardaremos meses en retomar la normalidad y que el país en el corto plazo no va a ser el país anterior al dieciséis de marzo, no lo va a ser. Pasará mucho tiempo para que retomemos la normalidad. Recién empezaron a hablar a la gente con realidades. Con realidades. Recién ayer el señor ministro de salud reconoció que hay un subregistro. Recién ayer. Yo leí una nota donde justamente refería esta declaración. Aquí está la nota de primicias. Las cifras oficiales no representan la realidad de la pandemia. El mismo ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, aceptó que hay un subregistro y dijo que según estudios internacionales, en un periodo de 120 días, un 60 por ciento de la población llegará a contagiarse. Lo dijo el ministro de salud ayer. Lo dijo el ministro de salud. Al fin reconocieron las cosas. Tanto Jorge Guátez, cuanto María Paula Romo, cuanto Juan Carlos Ceballos y el propio presidente de la república. Hoy, en el día dieciséis, hoy es el día diecisiete. Vamos a ver cómo nos transparentan las cifras. Pero al decirnos eso, quiere decir que no tenían la información o no sabían cómo decirnosla o nos ocultaron cifras, aunque el gobierno niega que nos haya ocultado cifras. Yo planteo estas dudas. Yo no puedo afirmar que nos ocultaron cifras. Yo no puedo afirmar que nos dijeron la verdad, que no nos dijeron la verdad. No lo puedo afirmar porque no tengo la certeza de que fue así. Pero a mí no deja de inquietarme que ayer recién el presidente de la república le pida a su gobierno del cual él lo lidera, él lidera ese gobierno, le pida a su gobierno que transparente las cifras, por muy dolorosas que sean. Eso tenían que haber hecho desde el primer día. Y hoy pasa esto. De esto vamos a seguir hablando en el curso de esta jornada. Gracias por interacción, queridos amigos y amigas. Es, en realidad, nuestro comentario y nuestra opinión cargada de inquietud, de dudas y también de indignación. Nosotros también nos indignamos. Y en medio de esa indignación procuramos ser rigurosos y argumentados sobre lo que decimos. Para mí es inquietante esta declaración presidencial. 6 con 46.